hola qué tal soy Daniel Iglesias y bueno hoy voy a explicaros cómo desinfectar una guitarra la verdad es que desinfectar una guitarra es muy complicado debido a que bueno tiene diferentes partes tiene las partes de plástico tiene partes de metal partes de madera barnizada partes de madera sin tratar en este caso no este mástil por ejemplo está barnizado pero la mayoría de mástiles el diapasón está sin tratar entonces claro lo primero que se nos viene a la mente es utilizar alcohol y la verdad es que el alcohol pues sobre todo para la madera para el barniz pues no es nada adecuado entonces qué alternativas puede haber pues bueno hay un vídeo que ha publicado Alhambra que es muy interesante que explica el método que ellos usan o qué propuesta nos dan y su propuesta es utilizar una disolución de lejía con agua o sea una parte de lejía por cada 50 de agua hacer una mezcla y con un paño húmedo limpiar la guitarra sobre todo guitarras clásicas limpiar lo que sería toda la parte de madera clavijeros no las partes metálicas y luego lo que hace es que el diapasón pasa una luz ultravioleta qué pasa que en una guitarra pues yo bueno pues la verdad es que echarle lejía a lo que es la parte de la madera pues bueno no habría ningún problema pero si es verdad que las partes metálicas mojarlas pues puede ser puede ser horrible entonces qué es lo mejor al final pues lo mejor es la cuarentena o sea es decir limpiar tu guitarra todo lo que puedas con un pues eso con productos que tengamos y dejarla tres días en cuarentena eso es lo mejor entonces yo que estoy haciendo en las clases pues básicamente le estoy pidiendo a todos los alumnos que nombre lógicamente que se limpien bien las manos al entrar y que lleven su propio instrumento y si es verdad que esta guitarra en concreto la tengo para un caso especial que no puede traer o alguien que no ha podido traer guitarra y entonces usan ésta entonces ésta que bueno que es como no tiene tanto valor no es una gran guitarra pues ésta si la estoy haciendo esto estoy intentando pues eso limpiarla bien y dejarla en cuarentena si lo ha utilizado algún alumno todo esto toda la limpieza por supuesto con mascarilla con guantes etcétera entonces pues básicamente es decir eso que es muy difícil muy difícil o sea la guitarra eléctrica tiene un montón de recovecos tiene un montón de la mano seamos sudamos es muy complicado las cuerdas no las podemos limpiar si las limpiamos con agua para el día siguiente por mucho que las mojamos pueden estar oxidadas totalmente entonces tendríamos que cambiar todas las cosas otra vez bueno es un cristo así que yo os recomiendo es si tenéis que dejar alguna guitarra a alguien o por ejemplo me traes una guitarra para que tenga que ajustar y yo tengo que seguir tengo que dejar esos días de margen para ponerlo en cuarentena y que no haya ningún problema bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo